Yo tiro igual en cuesta y en plano, baby yo soy un tigre bacano Siempre tengo un blon en la mano, firme y activo con todos mis hermanos Mucha gente me quiere ver mal, yo estoy claro de que eso es verdad Me quieren frenar, me quieren parar, me quieren poner el pie pero no podrán Yo tiro igual en cuesta y en plano, baby yo soy un tigre bacano Siempre tengo un blon en la mano, firme y activo con todos mis hermanos Mucha gente me quiere ver mal, yo estoy claro de que eso es verdad Me quieren frenar, me quieren parar, me quieren poner el pie pero no podrán Es imparable, si puede ser un cable, aunque martito a veces resulte detectable Tú, tú me conoces entonces, yo me llevo el oro, yo me voy contigo, yo no quiero bronce Y aunque muchos cabrones me tiren la mala, y aunque a mi país se lo hayan llevado nueve balas Por eso no voy a decir que mi vida sea mala Aunque la vida me de palo, saco lo bueno de lo malo, a los hipócritas los calos Ten cuidado en quien confía, puede salir caro 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 Pon en voz, bitch Pon en caro Yo siempre me mantengo firme, aunque pueda confundirme Humo y con el humo, baby, siento por un momento que logro a irme Y aunque vine para quedarme, y por tu culpa que voy a irme Es por tu culpa, baby, yo siempre me mantuve firme Y de que espera que te hable un cabrón como yo De como la vida a mi me cambio, de fama, dinero, de droga, de amor De envidia, de odio, familia, traición, lujudia, despecho, castigo de Dios Por mi cuerpo y mi preso levanto la voz Controllo un imperio desde el callejón Adicto a esas perras, chico lighto Mejor no me coja a mi de ejemplo, bro A lo mejor me meten dentro de chico cloudado A lo mejor me meten chico dentro de cloudado Yo no fallé, bebé, usted fue la que me fallo Somos we every day Yo no sé qué hacer Chene DJ De momento yo sé que Yo tiro igual en cuesta y en plano Baby, yo soy un tigre bacano Siempre tengo un blon en la mano Firme y activo con todos mis hermanos Mucha gente me quiere ver mal Yo estoy claro de que eso es verdad Me quieren frenar, me quieren parar Me quieren poner el pie pero no podrá Yo tiro igual en cuesta y en plano Baby, yo soy un tigre bacano Siempre tengo un blon en la mano Firme y activo con todos mis hermanos Mucha gente me quiere ver mal Yo estoy claro de que eso es verdad Me quieren frenar, me quieren parar Me quieren poner el pie pero no podrán La niña es imparable Si puedes echame un cable Aunque mi actitud a veces resulte detectable Tú, tú me conoces entonces Yo me llevo el oro Yo me voy contigo Yo no quiero bronce 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 Yo no quiero bronce